Es el señor de las ganas Con las buenas de los hermanos Es el señor de las ganas Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando madura Cómo recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le acabaron los años Y en su rostro una padeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una hueca Si encuentras en tu camino Un hombre que va llorando Tiene que a diario en mi Jesús Su nombre lo introducía Con sellas y ojos tristes Le quedó su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada como amor Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi Jesús Su nombre lo introducía Alcador con mil veredas Por un pueblo sin crecer Donde acabaron sus años Donde acabaron sus venidas Gracias, hermano Y con vuestro final, gracias